Hoy la mañanera se realiza en Campeche, el estado que podría ser el primero en regresar a clases presenciales. El jefe del Ejecutivo mexicano prevé que el regreso a las aulas sería en abril o para mayo. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró desde Campeche que es necesario abrir las escuelas en esta entidad, pero será de forma escalonada. Descartó que el regreso a clases presenciales sea en la primera semana de abril. Tratar de no abrir inmediatamente después de la Semana Santa, porque la Semana Santa implica la posibilidad de que las personas que se desplacen territorialmente hacia otras regiones pudieran de contagios, ya sea llevar el contagio o traerlo consigo. Si se abren las escuelas inmediatamente después de la Semana Santa, es altamente probable que habría reactivación del epidemia. Y mientras tanto, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, también estuvo allá en Campeche. Encabezó la presentación del plan para la reactivación escalonada mixta de los servicios educativos en el estado. De acuerdo con la secretaria, este plan tiene dos pasos. Elaborar un diagnóstico de conocimientos básicos de los alumnos y trabajar así en una etapa de reforzamiento. El segundo paso sería revisar esta infraestructura educativa para garantizar que las escuelas y las aulas tengan agua y servicios sanitarios. Parte importante.